Señor presidente del gobierno, le ha parecido a usted profundamente antidemocrático que nos acerquemos a sus señorías con asambleas y pegatinas para mostrarles una realidad que están ignorando. Nosotros también tenemos hijos. Quizás nos escuche más si nos dirigimos a usted. De la misma forma en que nos habla últimamente. A nosotros, ciudadanos y ciudadanas, nos parece profundamente antidemocrático que comparezca a través de una pantalla sin responder a las preguntas de los medios. Que incumpla punto por punto su programa electoral. Punto por punto. ¿Por qué cree que la gente le votó? No sabemos si ha recibido sobres de su partido. Pero sí sabemos que los ciudadanos no le dimos un cheque en blanco. Antidemocrático es... Gobernar con reales decretos, sin diálogo. Esconderse ante la corrupción como se esconden. Proteger los intereses de una banca acosadora. Y llamarnos acosadoras a sus víctimas. Más del 80% de la población apoya nuestras propuestas. ¿Para quién gobierna usted, señor Rajoy? Las políticas del PP, del PSOE y los desmanes de la banca han arruinado al país. Nos han arruinado. Pagaremos su fiesta durante años. Con nuestra sanidad. Nuestra educación. Nuestras pensiones. Nuestras viviendas. Hipotecando el futuro de todos. De un país entero. Para salvar a los culpables del desastre. Queremos justicia. Y exigirle es, mire usted, profundamente democrático. No podemos permitir más desahucios ilegales. Más familias en la calle, endeudadas de por vida. No vamos a permitir más víctimas. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos remando juntos, pero sin echar a nadie por la borda. Señor Rajoy. ¿Quiere usted pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios? ¿A quién cree que llamarán antisistema a nuestros nietos? Si de verdad quiere buscar soluciones. Soluciones reales. ¿A quién nos tendrá abiertos al diálogo? Si no, nos tendrá enfrente, defendiendo a las personas, a las familias. Y luchando por una democracia. Que sea de verdad, profundamente democrática. Espera. Sería. Son. 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 Son.